Y llegó un momento muy esperado por todas las madres, los padres en casa, el de dar respuesta a las inquietudes sobre los más pequeños de la casa. Para ello, pues, la visita obligada de nuestra especialista, la pediatra Luli Gil. Buenas noches y bienvenida, doctora. Muy buenas noches, Lina. Para mí es un privilegio estar en mi casa como cada semana. Tenía días sin visitarlo, pero ahora estamos nítida y dispuesta para contestar todas sus dudas y llevar paz a esas madres y padres que nos sintonicen. Así es, nos hizo mucha falta, así que qué bueno que esté de vuelta. Y de inmediato, para aprovecharla, la primera inquietud dice así, doctora, mi bebé de un año tiene mucha fiebre, le hice un hemograma y las plaquetas están bajas. Me dice la doctora que puede ser dengue. Denme su opinión, ¿qué puedo hacer? Recordemos que no toda fiebre es dengue. Si realmente tiene la plaqueta baja, pero hay muchos signos o muchos síntomas que también, aparte de las plaquetas, y patologías que conllevan a plaquetopenia, es decir, hay virus respiratorio como la influencia, el adenovirus, que bajan las plaquetas y bajan los glóbulos blancos. Pues lo correcto en este caso es al tercer día, hacerle lo anticuerpo para dengue para confirmar el diagnóstico, o ahora, desde ya, desde el día uno, hacerle el NSS para dengue y confirmar el diagnóstico. Pero no te desespere, si es solamente fiebre y no tiene un signo de alarma, como hemos dicho en otras ocasiones, de que si el bebé tiene signos de alarma como vómito, diarrea, malestar, generar cerfalea, dolor abdominal, tiene que acudir a la emergencia y ser evaluado por un especialista, y si tiene signos de alarma, hay que vigilar a ese bebé por lo menos mínimos 24 horas. No, y que puede ser confuso porque ahora hay tantos virus. Virus y sobre todo muchos virus respiratorios que bajan las plaquetas, bajan los glóbulos blancos y tú tiendes a confundirte en ese respecto. Eso es así. La siguiente inquietud dice, estoy embarazada y tengo 35 semanas de embarazo. Me siento muy triste ya que actualmente estoy con un proceso de dengue. ¿Qué le puede pasar a mi bebé? A las 35 semanas, Jeanette, es poco probable que el niño nazca con la enfermedad activa. Ahora bien, si va a nacer con anticuerpo porque la mamá tuvo la enfermedad en el tercer trimestre del embarazo. Si el virus desencadena la labor de parto y tú tienes que hacerte una cesárea o entra en un parto como tal, un parto pretérmino, sí probablemente el bebé tenga manifestaciones de la enfermedad activa. Pero si tú pasas tu virus y no tienes afecciones severas del virus, el bebé solamente nace con anticuerpo. Se recomienda que al momento de nacer se le haga la prueba de IgG, IgM para dengue para confirmar si el bebé tiene anticuerpo o no. Ya lo saben. La siguiente inquietud. Mi hijo dio positivo para virus respiratorio. Influenza. ¿Cómo se trata? Es igual que, ah, se llama para influenza. O sea, que no es lo mismo que influenza. Oriénteme para el tratamiento, por favor. ¿Se trata igual que la influenza? Así es, Jeanette. Es de la familia de la influenza. Se trata con líquidos, se trata con el cetamibil, pero tiene menos efectos, menos síntomas para el bebé. La dosis es durante una semana, la pastilla. Lamentablemente todavía no tenemos el medicamento bioral. Tenemos que disolver la pastilla, que viene de 75 miligramos, administrarse la diluida al bebé durante siete días y hacerle un control para saber que el bebé está negativo. Se recomienda que el bebé no asista al colegio porque es un virus altamente contagioso. Recordemos que si tenemos un bebé positivo para influenza, para influenza, adenovirus, debe quedarse en el colegio. Y sobre todo ahora que tenemos muchos casos de COVID positivo en niños. Esa no me la sabía. Para influenza, ¿no? Sí, sí, así es. Es nuevo para mí. Bueno, y por último dice, ¿hay alguna vacuna para el dengue y todos esos virus respiratorios que hay actualmente, doctora? Así es. Existen dos vacunas, tal la Dexavir y la Cudemba. La Cudemba es la que nosotros usamos porque se administra a partir de los cinco años de edad. Se administra con dos dosis, con un intervalo de tres meses entre la primera dosis y la segunda de esta. La otra vacuna que la Dexavir se utiliza a partir de los nueve años de edad. Pero nosotros, por la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Latinoamericana de Pediatría, recomendamos la Cudemba para ser administrada. Todavía en el país no la tenemos disponible, pero ya en Brasil y otros países de Latinoamérica está disponible. Perfecto. Recordemos que sí, son dos dosis que tiene que ponerse ese bebé. Ok. Con una no es suficiente. ¿Y cada qué tiempo? La primera hoy y la segunda tres meses después de la primera dosis. Es como más o menos el esquema del HPV, el virus del papiloma humano. Perfecto. Perfecto. Gracias.